¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a jugar el desafío sin fin. ¡Ay! A ver, este desafío que es mi talón de Aquiles, que es mi kriptonita. Vamos a ver si en esta ocasión alcanzamos a llegar lejos. Recuerden, jugar tranquilo. Jugar tranquilo para poder conservar las vidas. Dice, os nomes a o importantes. ¿Qué rayos? No entiendo nada. Creo que era portugués, ¿no? Vamos, hay que cuidar las vidas. Todas las vidas. Bueno, aquí parece ser que no hay nada. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Concentrado, Howl. Si pierdo tres vidas en este nivel, chicos, regalo membresías. Si pierdo tres vidas. Bien, bien, bien. ¡Uy! A ver. Esto está un poco difícil. ¡Ay! ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? ¡Ah! ¡Chiza, chiza, chiza! ¿Entonces cómo le hago allí? ¿No hay forma de esquivar eso? ¿O sí? ¿Con todo el impulso? Primer vida perdida, chicos. Si llego a la número doce, les regalo membresías. Cinco membresías. Aquí vamos, aquí vamos. Me dicen en el chat. Oye, Howl, ¿podrías tener canales secundarios? De hecho, sí tenemos canales secundarios. Tenemos un canal donde jugamos juegos más adultos. Pero... ¡No te pases! Segunda vida perdida, chicos. Pero ahorita está un poco abandonado. Allí jugamos God of War. Allí jugamos... ¿Qué más jugamos allí, chicos? Creo que el de... ¿Cómo se llama ese juego de zombies? Siempre se me olvida. El de una moto. No, no te pases. No te pases. Bueno, chicos, lo prometido es deuda. Aquí van cinco hermosas membresías a los miembros del chat. Para los que están viendo el videíto, chicos, recuerden que deben estar en el chat y tener acceso a cosas regaladas para poder llegar a recibir una membresía gratis, chicos. No, creo que lo acabo de mega arruinar. Chihuahua, no. Es más rápido. Tengo que llevar mucha velocidad. ¡Genial! Mr. Yochi, Papo Adonis. ZD, Juane, Mundo Creativo y Roberto Salas recibieron membresías. ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! Ahora sí, miren. Sus membresías me darán poderes para poder pasar este nivel. Ahí está Papo Adonis. Bienvenido. ¡Bien! ¡No te pases! Al fin pude pasar los picos y no pude llegar hasta allá. ZD, Juane. Ahí está. Se hizo miembro. Muchas gracias. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Felicidades, Papo Adonis! ¡Genial, chicos! Usen sabiamente sus emojis. Son los más hermosos de todo YouTube. ¡No! Por ejemplo, ahorita podrían usar este porque la acabo de mega arruinar. La acabo de mega arruinar. ¿Tú sabes hablar bien? Pues di esto en voz alta. No, no sé hablar nada bien, chicos. Nada, nada bien. XDF, dice Protocoon. Oye, Howland, daba algo ocupado antes. Todo bien en el stream. Todo súper. Nival Wolf, muchas gracias por preocuparte. Saluditos, saluditos. No, uy, sí llegó. Ay, ya perdí demasiado allí. En el último hielito es donde tengo que ir con toda la velocidad. Dice este Howl. Dice Nival Wolf. Hizo una predicción en Twitch. ¿Pasará Howl 10 niveles? Hagan sus apuestas, chicos. Hagan sus apuestas. Yo creo que el 100% va a votar que no. ¡No te pases! ¿Por qué siempre me pasa eso? Y qué vergüenza ahorita que nos están viendo un Super Ultra Mega Pro. Perde hasta 5 más. Da 5 membresías. Ah, lamentablemente ya se me acabaron las membresías gratis, chicos. Las que regalo son las que me regala a mí YouTube, chicos. Yo encantado les regalo. Ay, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pega bien. 1, 2, 3. ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué giró? Bueno, son 4 hielitos y tengo que saltar en el cuarto al quinto para que es el resorte. Y ahí tengo que llevar toda la velocidad. Howl se dice igual realmente. No, pues es que tú me estás diciendo que se dice Joel. Ya no entiendo. Ay, qué mala pata. Estamos terminando muy mal este reto. De hecho, estamos empezando. Ángel Rubio dice, ¡Sí se puede! ¿Qué? Eso me está confundiendo mucho. Cheeseburger. Pues eso parece que si es que votan, dice. Ah, sí es cierto. Hay pocos votos. Uy, caí en la mera orillita. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, al fin! Dame un checkpoint. Ah, miren, sí hay checkpoint. Qué bien, qué bien, qué bien. Miren, si me concentro al 100, puedo pasar. Puedo pasar esto fácilmente. Ah, de hecho, ni siquiera tengo que saltar sobre el huesito. Genial. Uy, facilito. Genial, genial. La primera parte era la difícil. ¿Qué rayos es esto? Bueno, ya tenemos. Bien. Perdimos un montón de vidas. No te lo creo. Pero al menos recuperamos tres, chicos. Y nos vamos con ocho. ¡Levanten las manos! Porque ahora sí necesitamos ayuda. Miren, al menos nos vamos con un nuevo récord, chicos. Bien, bien, bien. Dice, el Joel. Joel, tómalo con cariño. Joel no lo dice de malas. Exactamente. Ah, GG, muchas gracias. Nival Wolf, muchas gracias. Gracias por esos GG's también. Roberto Salas, David Aqbal, Protocoon. Qué bonitos emojis, chicos, de verdad. Lo padre de Twitch es que te deja usar los emojis aunque no hayas pagado. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se resuscribió por dos meses el Mr. Sr. Don Taco. Dice, buenas. ¿Cómo estás, el Mr. Sr. Don Taco? Wow, no sabía que eras suscriptor. Muchísimas gracias. No es cierto. Sí sabíamos. Sí sabíamos. Sí es cierto. Ya me acordé. Muchas gracias, Mr. Sr. Don Taco. Miren, aquí están estos que tanto detesto, chicos. Los Hammer Bros. Bueno, ahí vamos. Recuerden, tenemos que juntar moneditas. Tengo que agarrar una moneda de cinco. El Mr. Sr. Taco, ¿cómo estás? Saluditos. Gracias por ese apoyo constante. No, estos los odio. No, no, no. A ver, ¿aquí puedo hacer vida? No, no pude. Ah, chis, 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 chis. ¿Cómo le tengo que hacer? Me choca que los niveles estén de cabeza. Pero están buenos. Uy, no. Me voy una semana y me olvidan. Claro que no, Sr. Don Taco. Por supuesto que no, la verdad. Ay, no. Se me fue la flor. Solo no me acordaba de la suscripción. Pero claro que no nos olvidamos. Nadie puede olvidar un nombre tan poco usual. Ay, este. No, chihuahua. Ay, no, ya. Tengo que llegar con Yoshi allí, ¿verdad? Todo de cabeza me revuelve. Bueno, no me revuelve, pero hace las cosas más difíciles. Cole, creo que en dos semanas ya tienes 50 mil. No creo. Ojalá. Pero no creo. Pero sí, chicos. Todo parece indicar que vamos a llegar a los 50 antes de que acabe el año. Ojalá que sí. Todo es gracias a su apoyo, chicos. A ustedes que dan su like, que comparten, que comentan, que ven los shorts. Todo es gracias a ustedes, chicos, de verdad. Bueno, de alguna forma lo logré. Sin el Yoshi, pero lo logré. Aquí sí puede hacer vidas, ¿no? Bien, ¿y ahora? Ahí hay otro Yoshi. Creo que lo tengo que dejar. Ay, no. Aquí hay un Hammer Bros. No te pases. Ese está como loco. ¿Por acá? Aquí hay honguitos, chicos. Honguitos malos. ¿Habrá algo? Miren, allá arriba hay unos Yoshis. Me pregunto si hay algo oculto para poder alcanzarlos. Parece ser que no. No. De hecho. Ay, no vi qué puso Jeremías. Se escuchaba interesante. No, no, no. A ver. Supongo que tengo que desvivir a este Koopa, ¿no? Algo así. Ya perdimos un par de vidas, pero no vamos tan mal tampoco. Ahí está. No entendí muy bien, pero ya tenemos tres vidas. Ahí está la moneda. Ah, no, pero esta moneda es de 30. La que tenemos que agarrar es de 50. Oh, oh. Es bueno, ¿no? Ay, no. Esto va a estar súper revuelto. Estoy nervioso, chicos. Esto va a estar súper, súper, súper revuelto. Está de cabeza, está de cabeza, está de cabeza todo. No, ay. No, sube, 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 sube. Te puedes dejar encerrado, ¿eh? No, no, no. Sube, sube, sube. Te puedes dejar encerrado. Ay, no, chico. Bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Es para acá? Creo que sí. Ay, no. Levanten las manos, chicos. Ahí está, ahí está un Hammer Bros. No, 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 no. Chicos, ¿qué tortura es este nivel? Ay, no, no, no. No, 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 me persiguen. No, 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 no. No, 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 no. Estoy nervioso. Estoy nervioso, estoy nervioso. No, 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 no. ¿Hubo Checkpoint? Creo que no hubo Checkpoint, ¿verdad? Hall, Hall, inició una serie de jugar todos los juegos de Mario, aunque por otra, por ahora lo está dejando. No hubo Checkpoint, chicos. No hubo Checkpoint. Por ahora lo está dejando en pausa los jueves y juega con otros followers. Así es, chicos. Chicos, ahorita está en pausa la de todos los juegos de Mario porque estamos grabando videítos para que tengan que ver la semana que me voy a ir de vacaciones, chicos. Bien. Ay, ¿por qué no puso Checkpoint? Ay. Así que no iba a alcanzar, ¿saben? ¡Ay! ¡No! Bueno, ya. No, juegues a lo loco, Hall. No juegues a lo loco, no juegues a lo loco. ¿Ahorita va a salir una flor? Tienes que tomar la flor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Uno más, uno más, uno más. Perfecto, perfecto. Ah, de hecho ya tengo la flor. Qué tonto. Vamos a entrar, vamos a entrar aquí. Esto puede ser difícil. No, no estuvo nada difícil. Qué bueno. Esto sí puede ser muy difícil, chicos, porque aunque ya vimos el camino, sí tiene un par de sorpresitas, ¿eh? Tip para esto, para los que juegan Mario Maker, cuando salgan estas cositas, lo ideal es ir saltando e ir en la cabeza. Saltas, cabeza, saltas, cabeza. Saltas, cabeza. ¡No, no, 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 no! Muchas gracias, Loso Maker, por seguirnos en Twitch. Muchas gracias. Miren aquí, saltas, cabeza, saltas, cabeza. Gracias por ese apoyo en Twitch, Loso. Saluditos, saluditos, saluditos. Genial. Oye, ya, ven. Casi me deja afuera. Casi me bloquea el camino. No, puedo regresar. Podría regresar, ¿verdad? Ni modo. Vamos a avanzar. Todavía aquí me puede... De hecho... Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Sí, bueno, ya. Ah, perfecto. ¡Bien! Y con 99 vidas. Llegamos con 8 vidas y nos vamos con 8 vidas. Creo que eso está más o menos bien. Chicos, ¡otro nuevo récord! ¡Sí! ¡Estoy imparable! ¡Ay, Super Mario Galaxy 3.1.1! Le voy a dar like porque es un gran... Digamos, homenaje a Mario Galaxy. Ustedes saben que Mario Galaxy es de mis juegos favoritos. Nivel 3. Apenas vamos en el nivel 3. Por favor, hagan que pare. Dicen, no es para novatos. ¡Uy, pues ya valió! Ya valió. ¡Uy, no, 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 no! Ya valió. ¡No, te pases! Pues no, no es para novatos. Chicos, apuesta. Voy a perder todas las vidas aquí. Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. Voy a perder todas las vidas aquí. A ver, a ver, a ver. Ah, ¿saben qué puedo hacer aquí? ¡Ay, no! Lo acabo de mega arruinar. Lo que me voy a arruinar. Lo que iba a decir que puedo hacer es... No, ya perdí. Volver a empezar. Iba a decir que lo que puedo hacer es hacer giros sobre el casco y así alcanzo a subir, creo yo. ¡Hola, bolillo con orejas! Dice Villagood. ¿Cómo estás? Gracias por esos GG's, protocoon. Game Dev Tycoon, dice Joel. A ver, aquí va. Shell. ¡No te pases! Voy a tratar de hacer el giro en el casco. Es lo mejor que pueda hacer, chicos. Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Gracias por ese GG's, papo Adonis. ¿Cuál es? Yo le hago recordar para que lo juegue algún día y si es de terror, él lo podrá jugar en noviembre, dice este papo Adonis. Un segundo, un segundo. No, yo no quería hacer eso, chicos. Se los juro que no quería hacer eso. Me está ajustando más trabajo por mi tontería que por de verdad lo que estoy intentando hacer. Lo hizo erizo, por cierto. A ver, ya, vamos a intentarlo a la antigüita con el Shell Jump. ¡Ni modo! ¡Cuatro vidas, chicos! ¡Cuatro vidas! ¡No! ¡Cuatro vidas, dice Adriel! ¡Hola, Hulk! ¡Dice Boyfriend! ¿Cómo estás? ¡Boyfriend! ¡Bienvenido! ¡Oh, raños! Aquí sí tengo que hacer Shell Jump sí o sí. A menos que... ¡No! Bueno, ya. ¿También funcionó? A ver. No había forma de saber que, pues, no seguía nada de lo que pensé. ¿Piso? Ah, te mando el enlace para que ver de qué se trata Papers, please. Claro que sí. Oigan, es que este está muy imposible, ¿no? Está mega imposible. Dos vidas, dice este Adriel. Nos queda la última vida, chicos. ¡Levanten las manos! ¡Chihuahua! ¡No supe cómo llegar! ¡Ya perdimos el desafío! ¡No te creo! ¡No! ¡Ah, va, va, va! ¡Mala suerte, mala suerte, chicos! Pero vamos a intentar pasar ese nivelito. YouTube EMA71 rompió el récord de nivel Saltos On and Off. ¡Ah, muy bien! ¡Genial! ¡Excelente! A mí me acuerdo cuál es ese nivelito, pero... ¡Qué genial! ¡No hay clip! Dice... Pues sí, chicos. No sé si sabían, pero... ¿Ustedes pueden hacer clips de los niveles que jugamos? Por ejemplo, estoy... Estamos viendo la transmisión. Y dicen... ¡Ah, eso estuvo muy gracioso! Abajo de la transmisión hay unas tijeritas. ¿Ustedes pueden hacer clips de eso, chicos? ¡Ah, rayos! Si pudiera llegar allí con el casco... A mí no importa. A veces llega lejos la bomba y a veces no. Todos ponen F en el chat. ¡Ah, lo lamento, chicos! ¡Lo lamento! ¡Ay, ching! ¡Se me fue al otro lado! Lo bueno es que ahora no tenemos la presión de las vidas. ¿Sí o no, muchachitos? ¿Sí o no? Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Se fue al otro lado otra vez! ¿Es en serio? ¡Hole burlando el sistema! Pues sí, ¿eh? Sí me funcionó. Dice... Dice el título que no es para noobs. Y pues resulté no ser noob porque hasta saqué truquitos que ni el creador quería que usáramos. Tal vez si doy dos golpes pequeños y después un golpe alto. Perdí la predicción, dice Papu Adonis. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se hace eso? Tengo mil cien puntos, dice Joel. Ah, ¿por qué sí? Genial. ¿Cómo se hace eso, chicos? ¿Cómo logra pasar ese nivel? Dicen en el chat de Twitch. Miren, estoy cerca. No entiendo en qué consiste que a veces llego lejos y a veces me quedo muy corto, pero... Un poquito más lejos. A ver, ya sé, ya sé. Saltos completos. Saltos completos. No, llega igual de lejos. ¿No ibas a hacer saltos pequeños, dice Protokun? A ver, tienes razón, Protokun. A ver. ¡Ay, no! No pueden ser tan pequeños. Sí tienen que ser un poquito largos porque... Para poder llegar a él. Creo que queda igual, ¿eh? Es misma distancia. Es misma distancia. Papadonis usó el... El emoji del gatito triste. Creo que en la vida lo había usado nadie. La primera vez. Perdí la predicción, dice este Papadonis F. Ya llega, 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 llega. ¿Cómo llego allá, chicos? En el penúltimo salto del Krilin haces uno pequeño y luego haces una muy grande. Así te saldrá bien. A ver. En el penúltimo salto del Krilin haces uno pequeño y luego haces uno muy grande. Así te saldrá. ¿Así? ¿Más o menos? Se me buggeó el emoji de Howl, dice Jeremías. Estuve cerca, pero creo que no es así, chicos. ¡Se puede, dice Roberto Salas! A ver, a ver, a ver, a ver. No. Ay, no, no, no le pongas volver a empezar. No le pongas, no le pongas. Mucho, mucho más tarde, once minutos después, más una eternidad más tarde, dice este Martin DJ. Tengo una idea. En el último salto en la bombita, no pegarle a la izquierda, sino pegarle a la derecha. O en medio. Siento que así ya llevo impulso y alcanzo a llegar. A ver, una vez más. ¡No! No. ¿Ese mod ya es para siempre o tienes que pagar puntos para usarlo? Curiosidad. Este, dice Villagud. Ah, no. Creo que tienes que pagar puntos, ¿no? Miren, estoy muy cerca. Yo creo que sí es así. Pero con todo el impulso. ¡Felices vacaciones para algunos! Yo estoy de vacaciones, dice Ángel Rubio. Sí, felices vacaciones, chicos. No, 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 no. Segundo salto lo hago vertical y me voy todo hasta la derecha. ¡Ay, estoy a nada, a nada de tocar esa plataforma, chicos! Hola, Houl. Si lees esto, mira mi último comentario. Dice, en el penúltimo salto de Krillin haces uno pequeño. Ese es el último. Ya lo había leído, chicos. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¿Ya es el final? ¿Ya es el final? Ah, no. Todavía falta. Ok. Un casquito. Esto no es tan para noobs, ¿eh? Es más de noob que él haya puesto un casco. Bueno, uno para ponerme casco. A ver. Esto no es para noobs. Más bien, esto sí es para noobs. Está muy fácil el nivel. O sea, dejando de lado las veces que perdí y que me quitó el desafío. No es un caizo. No es un caizo. Sí puede uno hacer trampa. No tuve que hacer ni un solo shell jump. Hice trampa en todo el nivel. Dice, loso maker. Tienes que irte en la bomba sin presionar salto y al final un salto full. Ah, muchas gracias, loso. ¿Sabes qué? Siento que es una muy buena técnica que no me sé y que gracias a ti y a también el consejo que me dio Rocket. Ya, ya, ya. Siento que lo aprendí, aunque no lo hice ahorita. Muchas gracias, chicos. Pues lamentablemente perdimos este desafío, chicos. Otra vez. Pero bueno, ya está. Es como de cuántas vidas va a sobrevivir Howl, ¿no? En el desafío. Pero bueno, chicos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias a los que apoyaron, chicos, viendo el stream y viendo el videíto. Gracias a los que dejaron su like. Muchas gracias. Eso nos apoya y nos sirve mucho. Nos vemos en la siguiente, chicos. Cuídense mucho. Bye, 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 bye. Chau.